Las multinacionales Mercedes-Benz y Volkswagen han instalado en sus factorías de Vitoria y Pamplona, respectivamente, tecnología de la Universitat Politècnica de València. Unos algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por investigadores del Instituto IDF ayudan a detectar en los túneles de inspección microimperfecciones de hasta un milímetro en las carrocerías de los vehículos. Un sistema de iluminación basado en pantallas con LED de alta densidad y alta resolución y eso es lo que estamos utilizando, nos da un grado de libertad adicional y es lo que hemos implantado en Mercedes y en Volkswagen. Estos túneles incorporan hasta 30 cámaras capaces de fotografiar todos los rincones de la carrocería y pantallas LED de alta resolución y alta potencia, que permiten resaltar todos los defectos existentes. Una de sus principales ventajas es el poco tiempo que tarda en escanear todo el vehículo. Somos capaces de conseguir en 10 segundos que toda una carrocería quede inspeccionada, lo cual es muy importante, la competencia no es capaz de hacer eso y ya digo, tradicionalmente se utilizaban robots, claro, con robots no se pueden dar esos tiempos de ciclo. Una vez el túnel detecta el fallo, la incidencia se le comunica al operario de la cadena de producción. La forma de hacerlo puede ser muy variada. Una es, obviamente, un papel en donde aparece la silueta del vehículo con información, otra es una pantalla donde ellos miran, otra es una tablet, ahora en Mercedes están utilizando una tablet en donde ellos ven directamente eso y tenemos una aplicación que funciona en Volkswagen en donde con gafas de realidad aumentada el operario se pone las gafas y ve sobre la carrocería el defecto que ha sido detectado. Actualmente en Mercedes-Benz Vitoria se inspecciona el modelo Vito y el clase V. En el caso de Volkswagen, analiza con este modelo de túnel el nuevo polo e inspeccionará también un segundo modelo que la fábrica de Pamplona comenzará a producir a finales de este año. La construcción de estos túneles corrió a cargo de las empresas Proemisa y Alphatex Sistemas.